Bien, Antonella, muchas gracias. Como bien dices, soy una de las integrantes de ese equipo de Experimenta Educación. Por supuesto que los cerebros pensantes fueron todas las mediadoras, Isabel, Marta, todas las que acabas de nombrar y desde aquí me uno a tu agradecimiento. Y bueno, pues yo era una de las profes que estábamos participando en ese proyecto, que para quien no lo conozca pues es un proyecto en el cual los niños y niñas, junto con otras entidades del barrio, con las mediadoras, con personas que quieran colaborar en ese proyecto, pues bueno, inventan cosas, experimentan sobre algo que quieren decidir cambiar dentro del barrio, dentro del distrito, del colegio, bueno, un poco donde vaya decidiendo cada grupo de niños y niñas, ¿no? En el Experimenta Educación de este año participábamos cuatro colegios y un instituto del distrito de Vallecas y luego también teníamos la colaboración del laboratorio de construcción que tienen en la Asociación Cultural de la Calle, bueno, que tienen ahí un pequeño laboratorio pues con diferentes herramientas para poder ir creando objetos. Todo esto empezó, creo recordar, a mediados de febrero, empezamos con las sesiones presenciales con los niños y niñas de los coles y cuando llevamos una sesión y media pues vino el confinamiento que fue justo en marzo. Es verdad que para todo el mundo fue un punto de inflexión pues tremendo el confinamiento, pero en concreto para los colegios pues como decía Antonella fue todavía mucho más porque las profesoras teníamos mucha dificultad de conexión con los niños y niñas por falta de dispositivos, por falta de implicación de las familias que tenían otro montón de preocupaciones y otro montón de cosas que hacer. Y entonces fue un momento en el que el proyecto tuvimos que decidir si nos reinventábamos o si lo dejábamos para el año que viene. Y por supuesto elegimos reinventarnos, reinventarnos sabiendo que había mucha dificultad en esa conexión, pero aún así, y hablo de mi colegio que es el Colegio La Rioja, pues contábamos con un grupo de 15, 20 niños y niñas que sí que se conectaba semanalmente y decidimos seguir adelante. Reinventamos el proyecto, ya no nos podíamos ver, solo nos veíamos de manera online, así que les propusimos a los niños y niñas que querían crear. Les dimos una serie de temas y de entidades con las que colaborar y ellos eligieron colaborar con el Centro de Salud y en concreto con un doctor que estaba muy implicado, con Valdemin Gómez, con el vertedero, con lo cual nos llevó al cuidado del medioambiente, a todo el tema de gestión de residuos y también querían hacer algo que embellecese el colegio o por lo menos los alrededores del colegio. Entonces con las dos ideas de sostenibilidad, medioambiente y embellecer el colegio, pues se crearon dos grupos. El grupo, el Team Plantas, que lo llamaban ellos y ellas, y el Team Pájaros. Entonces, ¿cómo hicimos un trabajo cooperativo en la distancia? Pues bueno, yo creo que ese es el gran reto del experimento de educación y lo hicimos pues desde el trabajo individual de cada niño y niña y lo intentamos unir muy al final del proyecto. Cada niño y niña hizo tres cosas, ¿vale? Primero tenían que tener una fase de investigación, donde investigaban las diferentes plantas o los pájaros, una fase de creación y de construcción, donde inventaban o macetas o comederos de pájaros con todo ese material reciclado, con todo ese material para reutilizar que tenían por casa. Y la última fase, que fue la más bonita, que fue la de unión, que además encajó justo con el final del confinamiento, cuando ya podíamos dar esos pequeños paseos. Entonces, en la valla del colegio, cada niño, cada niña, cada familia, porque al final van acompañados con su familia, iban colgando esas construcciones que habían hecho, esas macetas, esos comederos de pájaros, y bueno, la verdad es que quedó la valla preciosa, todavía la disfrutamos hoy en día, sigue ahí y nos ayuda mucho a recordar que en tiempos difíciles hicimos cosas muy bonitas, ¿no? Poco más, solo me gustaría valorar el proyecto como algo súper positivo, nos costó mucho trabajo y más en tiempos de confinamiento, pero los niños y niñas siempre lo han agradecido y lo cuentan y lo usan con mucho cariño todavía. Así que nada más, mi agradecimiento a todas las personas que colaboraron y a Medialas por darnos la oportunidad de este proyecto. Muchas gracias.